Señoras y señores, paisanos míos, es un placer estar un año más y todos los que se quedan. Es un placer estar aquí otra vez, donde siempre estaré, donde volveré cuando ya me haya marchado. Has dicho que dolor hay en el mundo, has florecido en la tierra, que rocas en el mar, hay mucho más azul que nubes y negras, es mucho más en la luz que en la oscuridad. Y digan lo que digan, y digan lo que digan, y digan lo que me digan, y digan lo que me digan, díganos a mí. Son muchos, esos más, los que perdonan, que aquellos que pretenden a todo condenar. La gente tiene fe en la claridad, y luchamos por el bien, y no por el mal. Y digan lo que digan, y digan lo que me digan, y digan lo que me digan, y digan lo que digan, y digan lo que digan. Y digan lo que digan, y digan lo que digan.